El niño está llorando Ya me voy y no vuelvo por aquí, quietecito laborito Si no me vas a comprar, pídele un kilo a papá Y no tendrás que llorar, el caramelero se va Y ya me voy mi caserita, con el fregón diciendo así Por una botella, un pirulí Y por una botella, un pirulí Por un pomo en leche, un pirulí Por una colombina, un pirulí Por una chancleta vieja, un pirulí Por una pargata, un pirulí Por una batea, un pirulí Por una palangana, un pirulí Por un papato viejo doy, un pirulí Por un perrosaco, un pirulí Por un saco viejo doy, un pirulí Por una lavadera, un pirulí Por un plumero viejo, un pirulí Que no me llores caserita de mi vida No me llores ni tantita de mi alma Que me muero, un pirulí Que el caramelero se va, un pirulí No me llores caserita de mi vida Mira, maya, que el caramelero Un pirulín Un pirulín Un pirulín Ya se va el caramelero Arsenio Ya se va el caramelero Que lo lleva de vainilla Un pirulín Un pirulín